Ahí se van así a bailar como dice Ya no quiero que me quieran, no es el deseo No dirijas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Y ves en mi como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se secó Haz de cuenta que los dos tengo basura Y vino el viento y lo que se pasó Y lo separó a los dos Ya no quiero que me quieran, no es el deseo Ya no quiero que me quieran, no es el deseo Lo que tengo para ti es mayor desprecio Y ves en mi como yo vivo sin ti Como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el agua se secó Haz de cuenta que los dos mismos basura Y vino el viento y lo que se pasó Y lo separó a los dos Y eso es amanecer El ritmo Seguimos Ok, 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 ok Seguimos, seguimos, seguimos Esto es amanecer del ritmo compadre para todos ustedes Sigan bailando, sigan disfrutándolo Recuerda, participamos entonces al 51, 96, 64, 08 51, 96, 64, 08 O bien al 48, 50, no, este es de mi hermana, ese no Así que vamos con esto entonces y esto dice Con cuartitas y palabras se enamora una mujer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Quién pensaba? Esa criatura que yo le haga derrogar Esa criatura que yo le haga derrogar la verdad Y yo no quiero que chafosa La verdad es que me env jogos ands Son protector que her blastaba Mejor si estas he tenido Por ahí va la despedida Ahí se las voy a dejar Aunque no me quiera ver Tampoco la es de mirar ¿Qué pensaba, hija? Ok, ok, seguimos con Bande la Música Sí, ambiente A seguir bailando, a seguir bailando Por ahí el movidito Algo por ahí desacadito Al estilo tierra, cali Eso, eso Gracias por ahí por el agua bendita que nos traen Gracias, compadre Me voy a bendecir hoy Ok, ok, seguimos, seguimos, seguimos No te quiero esperar, cariñito de mi vida Que si no te puedo ver Es culpa de tu familia Y no me cierran la puerta Y me mandan a la chica Y si no me quieren ver ¿Por qué no cerran los ojos? Si también tienen amores Son los canarios Son los canarios Son los que pasan que se ponen Y quieren a otro Pero aunque no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano a ver Y ahora tengo suerte Y si no te quieren dar Cariñito ya No llores Que te voy a robar Porque yo sí sé quererte Y puro amanecer del río Que yo fui a un mujer viejo Si te le sigo Teresa Ella es que te conocí Cambió esta mi tristeza No soy solo para ti Te quiero a la buena Quiero a que no me quieran Esta noche voy a verte Voy a pedirles tu mano a ver Si ahora tengo suerte Y si no te quieren dar Cariñito ya No llores Y te voy a robar Porque yo sí sé quererte Y qué bonito Vaya, 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 vaya Qué bonito por ahí Seguimos, 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 seguimos Seguimos bailando Seguimos lanzando A esa hora de la tarde La clara 5196-6408 Niña directa para que se comunique Con amanecer del ritmo Por lo momento con nosotros Y por ahí contrata nuestro servicio Para su cumpleaños 15 años Bodas, matrimonios Es lo mismo Divorcios Despedida de soltero Con stripper y todo Así que vamos con eso ¿Qué dice? Así Cuarecita de mi tierra En mi pueblo De la tierra Tan solo y tan triste está Olvidarás mis quereres Y al cabo ¿Por qué los quieres? No te voy a ir mi mamá En una ciudad divina Me encontré Yo la cantina Tan coqueta y principal Porque mi amor es sombrente Pero donde hay colorete No debe haber formalidad Puro amanecer del ritmo Venga, gorito, dice Usa rojas las mejillas No faltas a la rodilla No pese a por la calor Usa las trenzas cortadas Y las hojeras moradas Y las uñas de color Me da besos Me da besos Y a montones Altorosos Por delones Y a veces me enseñó Y ella también me enseñó Y a llorar se descoloran Pero se vuelve a pintar Ahora sí, mi guaro, quiero Guaro, quiero Que escuches A este ranchero Que viene de la ciudad Porque de amores hay muchos Ahí así la pese un poco Y ella no me hizo más Claro que sí Y ese avance Tiene que sacar eso Ok, ok Seguimos, seguimos, seguimos 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 Recuerden que aquí abajo También hay espacio Miramos que en el corredor Está lleno, está saturado Vamos a ir por aquí abajo También Hay espacio todavía Vamos a continuar Como hace la música Y esto dice Así Ando borracho Tomándome mi tequila Y en cada trago Siento que se va tu amor Maldita suerte Que a mí nunca se me quita Me abandonaste Y dejaste un triste adiós Dime Dios mío Cómo arrancarla de mi alma Si de cada trago Quiero correr a buscarla Ando borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiere llegar hoy Dime Dios mío Cómo arrancarla de mi alma Cómo arrancarla Si en cada trago Quiero correr a buscarla Cómo arrancarla Cómo arrancarla Cuando borracho Quisiera morirme ahora Pero la muerte No me quiere llegar hoy Ok, 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 ok Sigue bailando Sigue desbultando Invitamos a los señores También a las señoras Para que se ponga a velar Lo grande de esa tarde Fenomenal